El tema de esta noche es la redención del hermano de Mateo. La casa también. Dios le bendiga a todos. Amén. Los hermanos que estamos presentes y los que están en los solares, pues, también les saludamos en el nombre de Cristo. Amén. En esta noche, pues, es un privilegio que el Señor me ha concedido. Gracias a nuestra hermana Victoria. Muy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y espero que estas palabras de reflexión, pues, le hagan bien a los oyentes, a todos, los presentes y los que están en los hogares. Porque espero hablar palabras que Dios me dé. Que el Espíritu Santo es el que me ha de dirigir. Por lo tanto, pues, quisiera que los que estamos... Vamos a hacer una corta oración. Los que están en los hogares y los que estamos aquí. Orar para introducirnos en la palabra. Padre amante, Padre de la gloria, Hacedor del cielo, Creador del cielo y de la tierra, Señor, en esta hora, estamos reunidos para expresar tu palabra, Señor. Mi Dios del cielo, ayúdame, mi Dios, a poder, Señor, pronunciar cada palabra, Señor, que tú quieres, mi Dios, que penetre en los corazones, Señor, los que están presentes y los que están en los hogares. Señor, te pido que bendiga, Señor, a cada vida en esta hora, mi Dios, y que tu palabra sea la que llegue, Señor, a los corazones. Úsame para tu gloria y tu honra, Señor, mi Dios, y no deje que nada, Señor, fuera de orden, Señor, lo exprese, porque estoy convencido que es tu palabra, Señor. Me la pido entonces, ¿cómo eres? Amén. Bien, mujer y hermana, tema, reención. He buscado, he llenado papeles, un montón de papeles, pero cuando llega el momento de hablar, pues, no sé ni cómo utilizarlo, pero siempre tengo la confianza que Dios me ha de dar el mundo. Amén. Y esa es la confianza por la cual, pues, le pido a Dios que sea el que me diga, el libro que vamos a dialogar y a traer cierta enseñanza, y así le podemos decir, es el libro de Ruth. Se conocen, creo que conocen el libro de Ruth. Un libro pequeño, pero la... El hecho de que sea pequeño, de cuatro capítulos, no quiere decir que este libro no tenga enseñanza poderosa. Eso no quiere decir que porque sea pequeño no pueda convencernos a nosotros de la realidad de la salvación, de la realidad de la redención, por lo tanto, todos nosotros necesitamos ser redimidos, y el único que puede redimirnos es Cristo Jesús. Amén. Él es el que vino del cielo para convertirse en un hombre y hablar personal, cara a cara con el hombre. Yo decía, mientras yo pensaba, decía, ¿qué privilegio tuvieron los apóstoles? Y la gente del tiempo de Cristo, que pudieron ver a Cristo cara a cara, los apóstoles vieron a Cristo cara a cara, hablaban con Él, comían con Él, bebían con Él, y yo decía, ¿qué privilegio pudieron tener ellos? Pero al caer en cuenta, nosotros tenemos al mismo Cristo, gloria a Dios, hecho en palabra. Como dice la Escritura, en el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Y Él vino a hacerse un hombre como nosotros para darnos a entender la realidad de lo que Él vino a preparar aquí a la tierra. Él vino a preparar eso mismo. Lo que dice el tema, redención, es redimir al pueblo, porque el pueblo estaba descarriado, el pueblo estaba descaído espiritualmente, y fue necesario que Jesucristo derramara su sangre en la cruz del Calvario, para hoy usted se sienta libre, y yo me sienta libre, y tengamos una esperanza viva de vida eterna. La vida eterna únicamente la encontramos en Cristo Jesús. Más nadie, ahí no podemos encontrar la vida eterna de más nadie. En Hechos 4.2 se dice, porque ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino ese nombre es, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. El que vino a la tierra como un cordelito, como lo identificó Juan el Bautista. Juan el Bautista lo identificó como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Él, porque si no hubiera sido por Cristo, nosotros no pudiéramos pagar el precio que Él pagó por nosotros. Redención es redimir, comprar, comprar, pagar el precio. Nosotros no tenemos para pagar ni un brazo de nosotros, ni no tenemos dinero para pagar, porque la salvación no se compra con dinero. La salvación no tiene el precio, no lo puede, ningún hombre lo puede alcanzar el precio. Solamente Jesucristo, el perfecto, el ideal, el Dios hombre, el todopoderoso, es el único que pudo venir y pelear con el diablo. Porque Él peleó con el diablo. Podemos ver cuando Él se bautizó, cuando subió de las aguas. Dice el Espíritu que fue llevado al desierto por el Espíritu. Y allá en el desierto, después de 40 días y 40 noches, pasando hambre, un ayuno de 40 noches y 40 días son tan fuertes. Y me imagino yo en la persona de Cristo, tomando una naturaleza como la de nosotros, 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, se debilita uno. Y eso fue lo que vio el diablo. El diablo pensó y dice, yo aquí ahora a este lo voy a tumbar yo. Aunque está debilitado, no tiene fuerza, aquí ya verás que yo lo tumbo. Y ve la oportunidad porque una de las cosas que nosotros comprendemos, nosotros lo sabemos, yo lo sé, usted lo sabe, también yo sé, que el diablo siempre está buscando una oportunidad. Y cuando sabemos que el diablo busca una oportunidad para hacernos caer, porque de la misma forma que tentó a Jesús, nos tienta a nosotros también. Tenemos que estar conscientes que por cualquier cosita, Él nos puede tentar y nos puede tumbar. Gloria a Dios, pero qué bueno, qué bueno, gloria a Dios, que aunque nos tumbe, tenemos la oportunidad de levantarnos. Porque no somos nosotros los que nos levantamos. Es el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros. Cuando nos reconciliamos, cuando cometemos una falta, que sabemos que nos apartamos de la voluntad de Dios, pero cuando nos arrepentimos, vuelve nuevamente la paz a nuestro corazón. Esa paz que Jesús Cristo le ha puesto en nuestro corazón. Ese Espíritu, Espíritu Santo, que cada día yo me convenzo que la primera vez que usted toma la decisión de aceptar a Cristo como el salvador de su alma, la Biblia dice que desde ese momento usted queda sellado. Y cuando dice la Biblia que usted está sellado, está sellado por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que entra en nuestro corazón. Y yo estaba meditando en el día de hoy, y yo pienso que el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nosotros. Y muchas veces el Espíritu Santo como que se cohíbe de hacer una obra en nosotros, una obra de perfección, porque nosotros no le damos la entrada, no dejamos que él entre. A veces, como se llama un simbolismo, a veces le damos, el Espíritu Santo entra a nosotros, en nuestras casas, nosotros somos una casa, entra nosotros en una casa y se mete el Espíritu. Y muchas veces pues le decimos entra, como los que venían hablando, entra, y le decimos al Espíritu Santo, siéntate, en la sala, siéntate, en una silla. El Espíritu Santo se entra en la silla, ahí está ahí la silla, un ejemplo. Pero, el Espíritu Santo es tan, es tan, ¿cómo se llama? Tan, 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 tan poderoso, sí, poderoso, pero es tan respetuoso, es tan respetuoso que él se sienta en esa silla, y él quisiera meterse en el cuarto, pero si usted, si uno no le da permiso, él no se mete, ¿verdad? Entonces, quisiera meterse en los lugares donde, él necesita entrar para limpiar el hogar completo, pero si usted no lo deja que, que limpie, no lo deja, ahí, ahí se queda sentadito ahí, por eso es que a veces nuestras acciones, ¿sabes que por qué hacemos nosotros? que a veces pues tenemos que pedir perdón al Señor, hacemos, y contristamos al Espíritu, y cuando usted tiene el Espíritu contristado, es terrible, porque las cosas, por seguridad, las cosas no le van a salir bien, siempre van a ver, como ya tropiezos, ¿sabes por qué? porque el Espíritu Santo está contristado, está triste, porque cuando hacemos algo que no le agrada a él, él se contrista, porque él está ahí, él no se va, yo cada día estoy más convencido, que no, él no se va, porque él pone un sello, y cuando él pone ese sello, estaba oyendo a alguien, que estaba hablando de ello, cuando un ganadero, compra reche, reche, ¿sabes que no reche? no, vaca, caballo, lo que sea, para que ese animal, que se lleva, se llega a extraviar, pues para que usted, para usted volverlo a encontrar, que sea el suyo propio, usted le pone una marca, con un hierro, ¿sabes? le pone, quema ese hierro, y se lo pega ahí, al pobre animal, que brinca, brinca, porque estaba que es un hierro, todo caliente, y que le quita, epidermis, pues eso se hace, los marcas, para que, para que, para que usted no perderlo, porque ya usted sabe, y alguien lo ve, y se lo trae, o le avisa que, que su animal se, se salió, pues mira, así mismo es, el Espíritu Santo de Dios, nosotros, cuando venimos al Señor, estamos sellados, ya no pertenecemos al diablo, el diablo muchas veces, trata de engañarnos, y mira, tú, tú, tú estás perdiendo el tiempo, él nos dice así, tú estás perdiendo el tiempo, no vaya nada a la iglesia, ¿qué tú haces, con un grupito, que él te hace, hay nada, no, no vaya, son mentiras del diablo, porque el diablo, no quiere que tú seas feliz, no quiere que yo sea feliz, siempre está metiendo la uña, como decimos nosotros, la agarra, la agalla, la gloria a Jesús, siempre está metiendo algo, la cizaña, para quitarte a ti, el deseo de buscar a Dios, pero lo que nosotros tenemos que hacer, cuando sucede eso, es decirle al diablo, diablo, tú eres un mentiroso, diablo, yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios, yo pertenezco a Dios, y él se va, él se va, porque sabe que estamos parados, en las rocas, Cristo es la roca, es decir, cuando tenemos problemas, vamos a acudir, a la persona que puede libertarnos, a la persona que puede liberarnos, gloria a Jesús, y sabemos conscientemente, que solamente, que nos hizo libres, y nos mantiene libres, es Cristo, el Hijo de Dios, por eso que dice Cristo, y dice en su palabra, en Juan, conocereis la verdad, y la verdad, os libertará, nadie más, te puede libertar, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, que está, te está guardando, él está con nosotros, como dijo Cristo, él estará con usted, hasta el fin del mundo, él no nos va a dejar, porque, es una orden, que recibió, del Padre, una orden que recibió, de Cristo, él no se va, ni aunque uno, lo agarre, y le dé una patada, él no siente patada, porque el Espíritu, el Espíritu, aunque usted haga, lo que haga, el Espíritu Santo, permanece ahí, yo he llegado, a la conclusión, que nosotros somos infieles, nosotros cometemos errores, pero sabe una cosa, que Dios, no comete errores, Dios es perfecto, Él es perfecto, por eso es, el Padre, el Dios, y el Espíritu Santo, trabajan juntos, y son una Trinidad, Santa, una Trinidad divina, una Trinidad, que ahí no hay quien se meta, con esos tres, nadie, nadie, por eso es que dice, a mí me gustan los textos, que a veces en la Biblia, hay en el Salmo 46, me parece, dice, estar quieto, estar quieto, y conocer que yo soy Dios, nosotros tenemos que conocer, que recibimos un Dios, de poder, un Dios vivo, un Dios, eh, omnipotente, un Dios poderoso, por eso el caso, de Ruth, que fue, el libro que escogí, eh, en, en el libro de Ruth, esta mujer joven, que no es, no es judía, sino que ella es de, 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 de una, de un linaje, moabita, de los moabitas, una, que viene de un, de un, de un país, donde lo que, lo que, lo que abunda, es la idolatría, los ídolos, ella viene de un, de adorar, de adorar ídolos, y cuando, este matrimonio, sale de Belén, por causa del hambre, salió de Belén, y llegó a, a, a Moab, y allá, pues, llegó, Noemí, y, el, 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 Pelión, y el otro, el otro, Pelión y Malión, algo así, dos hijos, esos dos hijos, al llegar a, a, ajá, al llegar a Moab, cuando se enamoraron, porque eran hijos, eran jóvenes, se enamoraron, y se, se casaron con dos mujeres, Moabitas, una Ruth, y otra, creo que, Orfa, algo así, Orfa, Orfa, sí, entonces, tuvieron, un periodo de 10 años, ahí en, eh, con los Moabitas, en Moab, pero, hay, hay algo, que a mí me llama la atención, que esta mujer, Ruth, una mujer, que viene de un, de donde servían, eh, a los sacerdotes, pero, la, las prácticas que hacían ahí, eh, eh, como se llama, crucificaban niños, crucificaban niños, a, a los ídolos, y esta mujer, Ruth, esta muchacha, que era joven, vino el tiempo, en que, siendo casado, se murió, el, Limeleth, el esposo de, de Noemí, y se murieron los dos hijos, de, 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 de Noemí, y quedaron tres mujeres solas, ahí abandonadas, en Moab, imagínense, cuando, eh, un hombre, que el hombre, alcanza, que el que trae la comida, sale afuera, a traer la comida, se muere, eso es duro, cuando, perdemos un ser querido, es duro, es una aflicción, es, es algo que, que nos turba, porque, yo sé que, cualquiera se turba, cuando, cuando sucede algo, algo, eh, que, no podemos nosotros, controlarlo, o resolverlo, evitarlo, bien, tiene que venir el momento, duro para nosotros, tiene que venir el momento, de aflicción, tiene que venir en nosotros, la prueba, tiene que venir en nosotros, la, la, como se llama, la falta, de, necesidad, pasamos por necesidad, pero una cosa, nosotros los creyentes, debemos admitir, y saber, que, en medio, de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, Dios nos dice, a nosotros, Gloria a Jesús, que, en, en Dios, hay paz, que en Dios, hay seguridad, que en Dios, hay vida eterna, que Dios, es el que puede, transformar, como dice un coro, las tinieblas, las puede transformar, en luz, en una luz, usted puede alumbrar, cuando, se deja, alumbrar, por el Espíritu Santo, como luces, dice, el Señor, y eso, eso es, algo importante, Ruth, Gloria a Jesús, siendo, libre, estando libre, luego, que se muere, su, su marido, Noemí, le dice, llama a Orsa, y a Ruth, y le dice, ustedes, no hay razón, para que se queden conmigo, están libres, yo las dejo libres, ustedes, no tienen que estar conmigo, andar conmigo, ustedes, eh, perdieron sus maridos, váyanse a su tierra, y, reanuden su vida, reconstruyan su vida, nuevamente, eh, hay dos mujeres, ahí, que, una hizo, una cosa, y otra hizo la otra, que, las dos tomaron una decisión, diferente, la primera, al oírla, a Noemí, le dice, vete a tu tierra, y haz tu vida, Orsa, si también, quería la suegra, eh, tomó, el consejo de Noemí, y se fue a su tierra, pero, Ruth, en vez de Ruth, eh, tomar el camino, que, que, tomó, Orsa, él, ella le dice, le dice a Noemí, no me dejes, no me ruegues, no me ruegues que te dejes, y lo que a mí me gusta de esto, es, que, ella, le dice, no me ruegues que te dejes, porque tu Dios, será mi Dios, mire la actitud de, de Ruth, tu Dios, será mi Dios, y es lo más que me gusta a mí, y gloria a Jesús, porque, ella comprendió, que el Dios de Noemí, es el Dios, de los cielos, el Dios, que tiene poder, el Dios que salva, el Dios que redime, el Dios que liberta, se fueron a, a Belén, a llegar a Belén, los, la gente del pueblo, de Belén, a reconocer a Noemí, de lejos, la ven, y le dice, por ahí viene Noemí, la vieron a recibirla, y, Noemí le dice, no me llamen Noemí, porque, es cierto, ella salió, de, de Belén, llena, de hijos, y, y con su marido, salieron en paz, buscando paz allá, en, en, en Moab, pero lo que buscaron, es como a veces, nosotros decimos, buscando, la mejoría, encontraron, la, lo peor, entonces, cuando vienen, de regreso, Noemí, le dice al pueblo, no me llamen, no, no me llamen, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Mara, quiere decir, que estaba allí, está derrotada, vino derrotada, Darío, llegó, regresó, a su tierra, pero derrotada, y, aleluya, con la ventaja, de que Ruth, demostró que la amaba, si Ruth la siguió, era porque la amaba, y sabe que, esto, me da a mí una, me da a mí, este, un reocijo, la suegra mía, yo no la conocí mucho, porque, desgraciadamente, un accidente, me tronchó la vida, mi madre, yo no la conocí tampoco, lo que, aleluya, lo que es la madre, y él la suegra, eso que se dice, de la suegra, por ahí, yo no estoy de acuerdo, porque, es posible, que hayan suegras, que sean, este, un poco, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿Dujas? ¿Cómo se llama? que sean, bueno, que sean, ¿cómo se llama? Tóxicas, algo así, dicen, entonces, hay, hay suegras, que son, son difíciles, de comprender, pero hay suegras, que se merecen el amor, que merecen el respeto, y, ¿sabe por qué? Pues, cuando, la mamá, tiene hijos, y necesita que alguien, se lo cuide, ¿en quién piensa, la nueva, la nuera, en la mamá? ¿Verdad? En las suegras, suegras, y entonces, por ese motivo, es preciso, que amemos a las suegras, y a los suegros también, el que amamos a los dos, gloria a Jesús, porque muchas veces, aleluya, se forma, un, un problemita, en la familia, y, 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 como, no se importa, mi, yo sé ustedes, allá lo dicen, pero, se dice que, la soga, se revienta, por los más, por los más delgados, la soga, ¿sabes con una soga? ¿una cuerda? Pues, se revienta, por los más delgados, es decir, la persona más, más, que, que, un poquito más quieta, por ahí, es que, como sea, lo pisan, como decimos, lo pisan, hay otra palabra, que nosotros, mencionamos, el patito feo, entonces, o sea, que a veces, nosotros mismos, aleluya, buscamos a un miembro de la familia, para echarle todas las cargas, y eso, pues no, tenemos que amarnos uno a otro, porque, tanto, el prieto, como el blanco, tiene derecho ahí al cielo, tiene derecho a comer también, Dios hizo el alimento para todos, gloria a Jesús, y es por eso, que, este, este caso de Ruth, a mí me llama la atención, porque Ruth, pudiendo tener la oportunidad, de regresarse a su tierra, se enamoró de, del Dios, de Noemí, sí, porque, lo primero que dice, tu Dios, será mi Dios, creo que debemos leer este pasaje, hermano, dígame, que debemos leer este, la verdad, donde, está en, en Ruth 1, 16, donde dice, respondió Ruth, no me ruegues, que te deje, amén, irme aparte de ti, porque, a donde quiera que tú, fueres, iré yo, y donde quiera, que vivieres, viviré, tu pueblo, será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, sí, 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 todavía en el 17, dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí, seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte, hará separación, entre nosotras dos, aleluya, eso se llama, amor, amor, dice el amor, en Corintios 13, verdad, que el amor, es la familia, la permanencia del amor, así, es el tema, el amor, todo lo puede, por eso es que, primera de Juan, por ahí dice, dice alguien, el 15, primera de Juan, o hace una pregunta, primera de Juan, dice, ¿cómo, si una persona, dice que ama, a Dios, y odia a tu hermano, ¿cómo puede estar Dios ahí? ¿no está? Sí, primera de Juan 4, no puede estar, ajá, es mentiroso, amén, bueno, pues seguimos, en el mismo, en la, en la, en el hilo, Ruth, que decidió seguir con Noemí, y ahora mismo, si usted lee Ruth, Ruth, recibió, una recompensa, preciosa, cuando llega, a los campos, de, de este bus, que él, ella decide salir al campo, a espigar, a recoger espigas, de, de los cegadores, las mujeres que estaban cegando, ella salió a recoger las espiguitas, que se caían, de las cebadas, y, dice, la escritura, que aceptó ella, ir al campo de, de, de un pariente cercano, del marido de ella, entonces, cuando, regresa a la casa, Noemí le pregunta, a la suegra, ¿y qué, cómo te fue? Bueno, después, más o menos, ¿verdad? Porque llegó, pudo llevar, alguna espiga, para, para, para comer, y, y Noemí, me llama la atención, porque Noemí le dice, Noemí le dice, no es vos, o vos, no es vos, nuestro pariente, con cuya criada, tú has estado, es aquí, que él avienta, esta noche, la parva, de la cebada, es decir, tú fuiste, al, a, ¿cómo se llama eso? al, al, al granero, al, al campo, donde se está cosechando la cebada, tú estuviste allí, con, con las mujeres de, de él, con, con, las siervas, eh, le dice, tú fuiste allí, y rápido, y le dice, mira, lávate, dice, lávate, pues, y te ungirás, y volviéndote, vestido, irás, a la era, mas no, no te darás, a conocer, al varón, hasta que no haya, acabado, de comer, y de beber, había una fiesta ahí, ¿no? eh, el hombre, antes de ir a comer, como se llama, eh, hacía una fiesta ahí, comía y bebía, eh, Ruth, a mí, este, noemí, pues, fue, eh, una, parecida a las mujeres, a la virgen prudente, las mujeres prudentes, actuaron prudentemente, que hizo noemí, noemí, actuó prudentemente, y le dio un consejo, a Ruth, que si Ruth, no tomaba ese consejo, podía buscarse, problemas, pero, es bueno tomar el consejo, cuando el consejo viene, de una persona, prudente, hay muchos consejos, que no debemos tomarlos, pero hay consejos buenos, que si tú los tomas, vas a encontrar, eh, recompensa, eh, que pasó, cuando, noemí, le dice, cuando, él se acueste, notarás el lugar, donde, se acuesta, irás, y cubrirás, sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer, mientras yo leí ese texto, yo decía, en los tiempos que nosotros vivimos, uno viene, y está durmiendo, y se le aparece una mujer al lado, ahí, no se sabe, qué es lo que se haría, y es más, cuando una persona, no tiene temor de Dios, peor, eh, pero aquí da a entender, que esta, este personaje, Bush, era un hombre de Dios, un hombre de Dios, un hombre que sabía la escritura, un hombre que sabía la ley, un hombre que sabía, eh, mujer en su cama, le pregunta, ¿quién tú eres? Y ahí ella, se, declaró delante de ella, y dice, de él, y dice, yo soy tu sierva, ¿eh? Yo soy tu sierva, que, aleluya, ¿dónde que está? Cuando se acueste, ¿no te hará? El nueve, el nueve, entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende, el borde, de la, de tu capa, sobre tu sierva, por cuanto eres, pariente cercano, él, él, él podía, redimirla, ahí, esa era la oportunidad, que, que buscó, Ruth, para que este hombre, la redimiera, pero, qué cosa, tan maravillosa, por eso que, dice la escritura, hombre, verdadero, ¿quién lo encontrará? Dice, ¿verdad? La misma cosa que dice, mujer virtuosa, ¿quién dañará? Si está la pregunta, hombre verdadero, ¿quién lo encontrará? Este hombre, se asemeja, al hombre que está buscando, vamos a decir Dios, Dios está buscando, hombres verdaderos, hombres valientes, hombres que, que, que se echen, las cruas arriba, y caminen, en pos de Cristo, porque Cristo, Dios, el que quiera, el que quiera, venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz, y sígame, tenemos que seguir a Cristo, porque es el único, que tenemos, en él tenemos garantías, bueno, y digo, este hombre, al, saber que era, eh, Ruth, era, la mujer, de un, sobrino de él, le dice, le dice, te bendiga, dice, él dijo, bendiga, bendita seas tú, de Jehová, hija mía, has hecho mejor, que la postrera bondad, que la primera, no, no yendo, en busca de jóvenes, sean ricos, o pobres, Ruth, se está viendo, las cualidades, de Ruth, las cualidades, de una, muchacha, decente, la cualidad, de una muchacha, que no, no buscaba, a los placeres, a él, a ella no le importaban, los placeres, él, ella buscaba, el porvenir, y agradar, al Dios, del cual ella, siguió, por medio de la suegra, y dice, ahora pues, no temas, le dice, le dice, este hombre, no temas, hija mía, yo haré contigo, como tú digas, pues toda la gente, de mi pueblo, sabe que eres, mujer, me gusta esa palabra, mujer virtuosa, así que, lo mismo que dice, dice, en proverbio, 31, 10 creo, dice, mujer virtuosa, quien la hallaba, ahí está, esta es una, hay muchas mujeres, virtuosas, aún en el tiempo de hoy, hay mujeres también, virtuosas, gloria a Jesús, de modo que, para buscar una mujer virtuosa, tenemos que estar cerquita, del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, nos guía, a todo espíritu, y a toda verdad, ahora dice, aunque es cierto, le dice el hombre, aunque es cierto, que yo soy, yo soy, yo soy pariente cercano, con eso, por eso, con él, con todo eso, hay pariente más cercano que yo, o sea que, había, él no quería aprovecharse, él dice, ve, quédate aquí, mañana, te levantas temprano, y va a investigar al otro, pariente, más cercano que yo, y le dice, ve con él, y si él no te redime, pues yo te redime, y el hombre, lo dijo de verdad, y la redimió, se casó, con ella, y Ruth, viene a ser, un personaje, importante, en la familia de Dios, o sea que Ruth, vino a ser, la abuela, de David, David, que usted sabe que por esa línea, fue que vino Cristo, y, y por medio de esa, de esa, de esa, unidad, que, comenzó, por medio de Raad, la ramera, y, y llegó hasta, hasta Ruth, y de Ruth siguió, adelante, hasta David, y, y David, aleluya, es la raíz de, el linaje de Cristo, o sea que, que, hasta Cristo llegó esta bendición, hasta Cristo, llegó la salvación, hasta Cristo llegó la redención, nosotros somos verdaderamente, redimidos, porque no, somos, redimidos, por la sangre, de los machos cabríos, sino que somos redimidos, por la sangre, de Cristo Jesús, Jesucristo vino, y dio su vida, en la cruz de Calvario, para salvarnos, para sanarnos, para libertarnos, para darnos vida, y vida, en abundancia, yo creo que, hasta ahí, dime, el vino para darnos vida, y para salvarnos, y para rescatarnos, porque antes, como dice la Escritura, antes vivíamos en delitos y pecados, ya no, porque ya hemos sido librados, por la sangre de Cristo, quien sabe, yo no le voy a preguntar, la vida pasada de ustedes, yo sé que tampoco ustedes, me van a preguntar, mi vida pasada, todos tenemos, como decimos en Puerto Rico, un rabito, un rabito, algo así, a una cola, que pisa eso mismo, todos tenemos una cola, que nos pisa, por eso es que, todos tenemos que venir, a los pies de Jesucristo, y tratar de hacerlo todo, lo bueno que podamos, porque, la venida de Cristo, está ya a las puertas, la venida de Cristo, no tenemos ya, que buscar, que, que vayamos donde una persona, y nos diga, nos diga, que va a pasar mañana, ya lo sabemos, ya lo sabemos, la palabra de Dios, es, el espíritu de la profecía, usted no tiene que buscar, profetas, para, para, investigar, lo que dice la palabra, el mismo Espíritu Santo, te dice a ti lo que, te interpreta la palabra, si tú vas, y le pides a él, Señor, dame la interpretación, Señor, enséñame esto que dice, que dice aquí, aunque, tome tiempo, otra cosa, que la palabra, de Dios nos enseña, que Dios, oye todas las oraciones, que hacemos, a veces nos turbamos, porque queremos, que Dios conteste, la oración que hacemos, a veces yo hasta le pido, perdón a Dios, porque, orando, yo quiero que él, me conteste, y a veces me siento triste, cuando oro, por una persona, yo no veo ningún beneficio, no veo un cambio, no veo nada, a veces con mi mujer, que tengo que orar, voy a aparecer, de muchas, muchas cosas, y oro a ella, oro, y yo no veo, ningún cambio, pero, si estudio, y analizo, la conducta de ella, y, 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 su caminar, traquinar, me tengo que dar cuenta, que Dios está haciendo, una obra, y me tengo que dar cuenta, que las enfermedades, que ella tiene, muchas veces, yo pongo la mano, y no, no en mi mano, la que la sana, pero, el Espíritu Santo de Dios, que la sana, entonces, tenemos que tener, siempre, en cuenta, que Dios, contesta la oración, a su tiempo, el tiempo de él, el tiempo de nosotros, es muy distinto, nosotros, nosotros queremos, todo, ahí, pero no, Dios tiene, tiene su, su norma, y él sabe, cuando necesita, él sabe, cuando debe, contestando la oración, con estos términos, yo tenía, como se llama, una lucha, y le estaba pidiendo, a Dios, una casa, siempre, usted cree, que me la dio, usted cree, que me dio la casa, no, yo pidiendo, me lo estoy pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, es posible, nunca me la dio, pero, me he dado, me ha dado, el, el conocimiento, me ha dado, me ha hablado, y me ha dicho, el por qué no me la dio, cuando, como, por ejemplo, cuando, cuando, Pablo le dice, al Señor, quítame, este aguijón que tengo, y, y, que le dio el Señor, bástate mi gracia, y, porque yo, esté contigo, yo, yo, yo te cuido, de todo, y yo llegué, a la conclusión, que tuve, bastantes años, pidiendo, era el Señor, y nunca me lo dio, pero aprendí, el Señor, me enseñó, que, no es aquí, la casa, que Él me quiere dar, aquí lo creo yo, la casa, que Él me quiere dar, es aquí, en el cielo, aquí no sirve, las casas, sirve, para pasar un tiempo, con ellos, mientras, aquí en la tierra, pero cuando uno, parte de aquí, no se la puede llevar, igual que el dinero, cuando uno, amontona dinero, aquí en el banco, ese dinero, no va a ningún sitio, a menos que usted, no, con tiempo, ponga a alguien, como heredero, para que se, agarre, esa herencia, si no ponga a nadie, como heredero, quien sabe, el gobierno, la toma, ¿verdad? También nosotros, nuestra herencia, es en el cielo, porque para eso, es que estamos luchando, porque estamos trabajando, camino hacia el cielo, usted está caminando, camino hacia el cielo, usted va a tener pruebas, no sé por qué digo esto, pero, tiene pruebas, tiene, yo como yo, que tengo pruebas, tengo dificultades, pero si somos fieles, como dice el señor, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré, la corona de la vida, ahí, en eso, usted y yo, tenemos que pensar, que hay una, una corona en el cielo, la corona de aquí, es corruptible, pero la corona del cielo, es incorruptible, por eso, que debemos pelear, Dios le bendiga, muchas gracias, amén, amén, amén.